El club Pumas informó en un comunicado que de común acuerdo da por terminada la relación laboral con Rafael Puente como director técnico del primer equipo varonil de los Pumas, así como con todo su cuerpo técnico. Puente estuvo al frente del equipo 12 partidos donde perdió siete, empató dos y ganó tres. Solo sumó 11 puntos de 36 posibles. Este domingo, los Pumas cayeron en Ciudad Universitaria dos goles a cero contra los Tuzos del Pachuca, Agencia Informativa de México.